Wow, acá estamos en la plaza comercial de Tezcoma, donde vive Marlon, mi amigo el vato. Vamos a ver si encontramos algún lugar para comer. Lo que es tan bueno son los pasteles de navidad. Están buenísimos. Wow, cada pastel es hay. Wow. Nos volvemos locos los ojos. Oh, ¿y esto qué será? Mirá qué raro. Ay, qué raro esto. Mira, Gris. Ahí está con mi amiga. Qué raro que son. Son rarísimos. Mucho. Número. Increíble. Gracias. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estas cosas hay parecidas en el Daiso aquel. Sí, estos platitos, de hecho, yo me llevé parecidos a estos. También me llevé unos palillos bien japoneses, de Daiso. Sí, bien japoneses. ¿Frijoles refritos? ¿Frijoles refritos? ¡Ay! Sí, nos vamos a morir. ¡Qué ricos! Perfumes. ¿Parecen, no? ¡Ay, amo los perfumes! Ah, lo mejor es arriba. ¡Ay, gris te pesa! ¡Ay, raku, raku! Estos son pastelitos de arroz japoneses, japoneses. Y acá hay tiendas de perfumería. 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 ¿Qué es tiendas de perfumería? ¿A cuál es tiendas de perfumería? ¡Ah! Restaurante. ¡Restaurante! ¿Restaurante? ¡Restaurante! ¡Ah! ¡Restaurante! 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 ¡Ah! ¡Oh! En el 6, dice Ay, qué bueno que se ven esos panes Cris En el 6, dice En el piso 6 Sí Yo le entendí eso Para mí, ¿qué dijo piso? Sí Yo le entendí que dijo piso 6 Sí Yo le pregunté y dijo 6 Y me señaló para arriba Estos se ven buenísimos Se ven buenísimos, sí Wow Se ven buenos 398 No están caras Ah, y las manzanas igual 398 3 dólares Sí, es que Los shopping cansan Yo termino muerta también Café Frijoles Ah, ¿comprar en lata? Ah 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 Ay, torta de naranja Yo le entendí que estaba en el piso 6 Yo le dije restaurant Y me dijo 6 Sí, vamos primero a comer Seis Ay, 3 Nos quedan Sí, 6 Me dijo Hay 6 pisos en este edificio Miren, amigas Una tienda con cosas de navidad Qué bonitos Qué bonitos Los reyes magos ahí Muy bonitos Están Vamos a ver dónde están Cris y la mami ¿Dónde están? Vamos a ver si las encontramos Estamos en una tienda donde venden chucherías Cosas bonitas ¿Dónde se les fue Gris? Se me perdió Se me perdió Gris Ay, acá hay más arbolitos de navidad Pero son de Creo que galletas o algo así Ahí está Gris 2.500 Se me perdió Gris Estos deben ser de Japón Vamos a ver si aparece Gris Se me perdió No creo que haya subido Miren qué bonito Conejito Debe ser el año del conejo este 1.500 1.500 ¿Dónde se fue Gris? Miren este dorado Allá hay más cosas Voy a ver el teléfono Miren, miren Uh, se ve buena, eh Tiene rico aroma Ustedes no sienten el aroma Hola Hola Las más lindas Las más hermosas Y las más ricas Están complejas Están verdes Ya viste Vamos a empezar a probar las ensaladas Oye, bueno Agarra en un... Ay, giró al sencillo Después No, yo como poco No me voy a comer los espaguetis Todo eso Ok Porque la tenemos que acabar Dijo, dijo La más linda Y la hice yo Ah, sí Y la hice yo Guapa Y hermosa Ahora vamos a esperar Nuestros espaguetis Miren, amigas Ya llegaron nuestros platos El mío se ve más rico que todos Tiene hongos Con champiñones Y los camarones Lo que me echaron Súper rico Acá Este El de home es lo mismo Pero con salsa y tomate Y este tiene camarones Y salsa blanca Y hongos Camarones Bueno La ensalada estaba muy buena Sí Así que bueno Decí buen provecho ¿Cómo era? Apietoso 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 Buen provecho Ah, chalmo que se me da Chalmo que se me da A ver Voy a comer Están Estos espaguetis Estaba diciendo No parecen Comprados Parecen caseros Es cierto ¿Tú quieres probar esto? No, hija Eso está delicioso 10 puntos Miren, amigas Qué hermoso Qué bonito Pero los precios Salen millones Miren Qué hermoso Qué belleza Me encanta Qué hermoso 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 Ay, miren qué hermoso Esto es arte Miren esto Qué hermoso Me encanta Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Me encanta Qué hermoso Me encanta Miren, seguimos en el shopping y yo sigo admirada con las cosas hermosas que venden Claro que son cosas que no se pueden comprar fácilmente porque son carísimas pero están, miren estos ¿Viste estos gris? ¿Adentro tienen flores? Sí Qué hermosos Ah, qué hermoso Ah, qué hermoso No, no, no No, no Son hermosos, pero tan caritos. De gatitos. Ay, unos rosaditos. Yo compré unos ayer en Daiso, que eran de estilo japonés. Ay, qué bonitos estos. Sí, los de Corea son de metal. Los de Japón son de madera. Y los de China de plástico, creo. No, los de Japón de plástico, ¿no? Todo está lindo. Yo quiero todo. ¿Me puede dar todo, por favor? Ella paga. Ay, mirá esos pantalones, estilo de antes. Abajo, campana, ¿cómo es? Los pantalones como antes. No quiero romper nada. ¿Me rompo algo, lo pago? No, no, no. Estas son las japonesas. Japonesas. Y coreanas también usan así. ¿Y por qué tiene dos? Este es para agarrar. Este es para agarrarla. Es para agarrarla, sí. ¿Viste que hay muchas decoraciones con gatitos? Sí, eso de los gatitos. En Corea también usan mucho los gatitos. Hay muchos amantes de los gatos, por suerte. Por suerte, porque así no los dejan abandonados. Mira las caceritas. Sí. Mira, Gris, porque tiene dos. Mira, Gris. Porque tiene dos. No es para agarrarla. Ah, con forma de gato. Ay, de veras. Están hermosas. Pero eso se rompe. Se rompe. Mi marido me dijo. Mi marido me dijo. No compren nada de vidrio. Y apenas agarré dos o tres platitos que eran muy, muy livianitos. ¿Se ve que este año es del conejo? El año pasado fue del tigre, me parece. Creo que este año es del conejo, porque hay muchos conejos. Sí. 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 Este es el año del conejo, me parece. Mira esta. Qué delicadez. Qué delicadez. Hermosa. ¿Cuánto está? Trece mil doscientos. Pero yo creo que todo completo el servicio. Ah, sí. Claro. La bandeja con... No, no, no. 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 No, no.